¿Por qué no jugamos el sábado en Cochabamba? Que no hubo actividad ninguna. Teníamos un día más de recuperación del Partido Santa Cruz y teníamos más días de descanso. Pero no había que ponerlo el viernes el partido. No son excusa, pero hay que ser realistas, que son seres humanos. Por ahí escuché que dicen cobran, son profesionales. Sí, está bien, pero no son máquina. No son máquina. Por más que a ustedes los pongan a trabajar una semana de corrido, por más profesionales que sean. Por más bien que ganen haciendo notas 24 horas por día. Sin dormir la semana no van a dar, por más profesionales que sean. Entonces, no nos equivoquemos con eso. Después te digo, no son excusas. Hay que ser realistas. El otro día nos faltó el Cochi, nos faltó Serginho, nos faltó Villaruel, nos faltó Edimir, Rodrigo Vargas lesionado. Y el equipo no funcionó. Si ustedes quieren que yo venga acá y le empiece a hacer la voltereta de qué posición, de qué esto, de lo otro, se las hago. Pero eso sería mentirles. Los primeros en aceptarla a ver si equivocados somos nosotros. Si es poveda es porque es joven y San Pablo, si es escobar porque a la gente no le gusta, no ha rendido. Y me toca definir por uno de los dos. Es la realidad. Ustedes saben que yo le digo las cosas como son. No le he dado vueltas, no le he definido. Si es poveda va a tener que atajar porque para algo está. Es un proyecto de hace tres años, lo venimos preparando y le tocó contra San Pablo. ¿Qué va a hacer? Después está contra Bolívar La Paz, contra el Tigre, contra Aurora, acá en Clásico. Le tocó. Y si es escobar, no tiene margen de error. Entonces, también hay que entender qué es lo que hay. Y bueno, tanto en nosotros, en trabajar, poner una idea de juego y también sacarle un poquito de la mochila esa que tanto presionan. Porque es fácil decir, si son profesionales, cobran, porque es la típica. Pero también son seres humanos. Y no está bueno que vas a hablar con tu señora, con tu hijo o tu hija a la calle y que te griten de todo. Como le ha pasado a muchos jugadores acá. o que los hagan pedazos por las redes sociales. Porque son seres humanos. La familia lee, los jugadores leen. Entonces, hay que ser realistas, que estamos en un equipo grande. Hay que tender a la hinchada, pero también hay que ponerse un poquito en lugar de ellos. La Copa es difícil en el sentido de que San Pablo, que es el frontero, gana dos partidos. Nosotros tenemos un punto. Pero la Copa hay que jugarla y hay que ganarla. Esto es Witterman. Si no con ese criterio clasificamos a la Copa, cobramos el premio y no la jugamos. No, no. Hay que jugarla para ganarla a San Pablo, a Palmera, a Boca, a River, al que sea. Y en esa tesitura estamos.